Señor director, profesor Rodríguez, señores profesores, señoras profesoras, alumnos, alumnas, madres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gran honor estar en esta tarde en esta prestigiosa institución educativa que como todos sabemos tiene el noble ideal de forjar hombres y mujeres de vida. En esta oportunidad yo simplemente vengo a saludarles y a decirles que si algo ustedes tienen que hacer en la vida es formarse, estudiar para que luego tengan lo que todos los hombres y mujeres no deben tener. ¿Cuál es? El éxito. Es en ese sentido que ustedes tienen que estudiar fuerte para que sean de orgullo de sus padres y también de la nación. Ustedes no son el presente, ustedes son, perdón, son el futuro, son solo el presente. Y por lo tanto en esta tarde vengo a decirles que hoy más que nunca es importante que trabajemos, que estudiemos siempre en comunión. respeten a sus padres, amen a sus padres, no se olviden que la mejor bendición que Dios les ha dado a ustedes es siempre cuando tengan el amor mismo por sus padres y así mismo también tengan el respeto y la consideración por sus profesores. Los profesores y las profesoras son aquellos que siempre nos van a dar lo mejor de ellos. Y es por eso que siempre tenemos que respetar a nuestros profesores y a nuestras profesoras. Yo también quiero aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próximo año nuevo. ¡Que viva el colegio de los ángeles! ¡Aplausos! 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 Luego de la revisión de los proyectos de algunos alumnos le invitaremos a pasar a revisar el estadio, nuestro estadio Solanino que nos faltan unos pequeños arreglos y es que están todos en sus manos con los intambesías.